Me llamo Celia y tengo 18 años. Vivo con mis padres en una gran ciudad. Hasta hace poco pasaba la mayor parte de mi vida libre en la calle haciendo skate. Pero ocurrió algo en mi familia y ahora estoy atrapada entre 4 paredes. Empecé a patinar con 9 años. Desde entonces ese es mi medio de transporte para ir a las clases, hacer recados o quedar con mis amigos. Es como si el monopatín fuese una extensión de mi cuerpo. Mis padres no estaban nada contentos. Había tenido varias lesiones y encima pasaba muy poco tiempo en casa. Todo iba bien hasta que mi madre tuvo un accidente de tráfico. No fue nada grave, pero se rompió una rodilla, por lo que necesitaba ayuda para prácticamente todo. Por las mañanas mi tía o mi padre se quedaban con ella y por las tardes me tocaba a mí. Aparcar el monopatín fue difícil pero no quedaba otra. Con el paso de los días mi madre fue volviéndose más caprichosa. Todo el rato estaba reclamando atención. Dejaba todo a su alcance para que prácticamente no tuviese que moverse. Hacía la cena, le contaba cosas... Estaba poniendo todo de mi parte para que ella estuviese bien, pero nada era suficiente. Todo el rato gritando, Celia, tráeme agua. Celia, estoy aburrida. Celia, córtame las uñas. ¡Era horrible! Echaba mucho de menos salir y estar a mi aire. Ella parecía disfrutar con esta situación. Sé que no está bien decirlo, pero creo que se alegraba de estar inmovilizada. Una tarde después de que el médico le dijese que podía empezar a apoyar la pierna, le dije que ya que las cosas estaban mejor, iba a bajar a la pista con mis amigos. Se puso como una furia, empezó a llorar y a decir que la dejaba abandonada. Al principio me pareció teatro, pero me dio tanta pena que decidí quedarme. Todo fue a peor. Cada vez se le ocurrían nuevas tareas para mí. No podía ni sentarme cinco minutos. Hasta me obligaba a peinarla y pintarle las uñas. Se había roto una rodilla y parecía que no podía moverse para nada. En cambio mi padre, que estaba con ella por las mañanas decía que era muy paciente. Intentaba hacer sus ejercicios y no se quejaba casi nada. Ahí fue cuando empecé a pensar que tenía algo contra mí. No entendía que venía tanto drama. Por ejemplo, en mi casa hacía dos años que no se limpiaba el trastero y ahora parecía que tenía que hacerse todos los días. Estaba harta. Hasta usaba una campanita para llamarme. Una noche discutimos muchísimo. Le dije que estaba cansada y que necesitaba despejarme, ver a mis amigos y patinar. Llevaba dos meses sin prácticamente salir más que para ir a la universidad. Ella me reprochó que había pasado toda la vida cuidándome y no se lo estaba agradeciendo. La cosa se puso tensa, así que me fui de casa y dije que no volvería para dormir. Estuvo todo el rato llamándome. ¡Qué pesada! No contesté y pasé la noche con una amiga. Necesitaba alejarme de allí o me volvería loca. Cuando regresé a la hora de comer, mi casa estaba llena de gente. Habían organizado una comida para mi madre y nadie me había avisado. Me sumé con cara de pocos amigos, todos parecían súper felices. Ella como de costumbre no paraba de darme órdenes. Se puso a contar delante de todos que no había dormido en casa porque estaba enfadada por tener que cuidarla y que estaba obsesionada con limpiar todo el rato. No me lo podía creer, encima yo era la obsesiva. Me callé y seguí comiendo como si nada. Pero todavía faltaba la traca final. Cuando ya estábamos con el postre anunció que aunque estaba mejor seguía necesitando cuidados y además ahora vendría a vivir con nosotros una tía suya que se había roto la cadera. Decía que como se me daba también el trabajo, ahora cuidaría de las dos. Y para colmo había regalado mi skate porque ya no lo necesitaba. Mi cerebro explotó. Me levanté y empecé a gritar como una loca. Le dije de todo. Que fingía todo el tiempo que no pensaba cuidar de otra vieja y que la odiaba. Nuestros invitados estaban anonadados. Me miraban como si fuera un auténtico monstruo. Tenía que seguir siendo la criada de mi madre. Cuidar de una completa desconocida y había perdido mi tabla de skate favorita. ¡Qué asco mi vida! ¿Tu vida también es un asco y quieres compartirlo con nosotros? Envíanos tu historia al correo historiasqueascomivida arroba gmail punto com y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para saber si eres el protagonista de nuestro siguiente vídeo.